Extraordinario, para mí es muy gratificante y de verdad que con humildad se lo digo, qué alegría tan grande siento en mi corazón y en mi alma, y sobre todo de ver lo que acabo de ver acá, un espectáculo de una banda que es de talla internacional. Y le estaba diciendo a los niños, yo he visto muchas bandas en mi vida militar durante los 40 años, pero lo que acabo de ver aquí es un espectáculo de disciplina, de marcialidad y sobre todo de compases musicales extraordinarios. Bueno, mis padres vivieron aquí hasta hace algunos años, venía muy frecuentemente a visitarlos, pero pues particularmente para estos homenajes y para caminar sobre los recuerdos, pues es hasta ahora que vengo y lo hago y de verdad que tengo un sentimiento muy lindo hoy en día. Comandante, hoy se le hace una conmemoración y un reconocimiento, pero más que eso, de ser a usted es a todos los soldados que usted representa el día de hoy aquí en Facatativa. Pero por supuesto, si bien es cierto soy Ricardo Gómez, pero soy el comandante del ejército y la representación que tengo de todos los soldados que están a lo largo y ancho de este país, cuidando vías, carreteras, montañas para la tranquilidad de todos los colombianos. A ellos esta medalla, a ellos todo el amor de un general de la república. Reiteró usted su compromiso hoy con Facatativa, con la región, con Cundinamarca, y dijo que se sentía orgulloso de ser cundinamarqués. Sí, pero totalmente, totalmente. ¿Qué no daría yo por darle aquí a este Facatativa donde crecí, donde realmente me hice maduro, me formaron en principios y valores en el Colegio Nacional, fui un soñador y cumplí mis sueños, y todo eso se lo debo a todas estas extraordinarias personas que me rodearon desde mi infancia aquí en Facatativa. Con un amigo, definitivamente. El mejor conrejo que me daba mi padre era jamás se le olvide y sea humilde usted de dónde nació y quiénes fueron sus amigos. Donde me los encuentre yo los abrazaré con el mismo respeto, pero también con el mismo cariño que me ha caracterizado siempre. ¿Cómo se hace esa relación con las autoridades municipales, con el alcalde Pablo Emilio Malo García, para lograr su presencia el día de hoy? Sabemos de sus ocupaciones y máximo en las circunstancias que vive el país hoy en día. Sí, él estuvo hablando conmigo muy seguido, hemos estado en reuniones desde que era yo el segundo comandante, mirando algunos proyectos aquí cercanos a Facatativa, y desde ahí hemos estado estrechamente ligados y hablando muy seguido. Bueno, cuando nace esta iniciativa de hacerme un homenaje, de verdad que se lo agradezco profundamente. Saludos a los facatativeños. Bueno, yo le digo a todos mis queridos paisanos de Facatativa, con fe, con esperanza, mirando futuro, mirando hacia adelante, este país lo sacamos adelante, pero es entre todos. Con la ayuda y con la gloria de su ejército nacional, pero con el respaldo de todos los colombianos y por supuesto con el respaldo de todos los facatativeños. General, hay un valor agregado en la circunstancia que usted hoy sea el comandante general del ejército, cuando el país comienza en esa etapa crucial de la construcción de la paz, y donde si bien hay algunas circunstancias difíciles, usted está al frente de la tropa. Pero por supuesto, hemos estado en toda la metamorfosis, desde las grandes batallas libradas hace muchos años, son 40 años de servicio a la patria, y he comenzado en todos los terrenos. Hoy que tengo esta responsabilidad de afianzar aún más la paz, y tal vez dejarla hasta donde me alcancen las fuerzas, pues eso es lo que quiero hacer. Y de verdad que Dios quiera que pueda vivir en vida la paz de todos los colombianos. Se nombra algo muy importante y es la paz, ¿cómo los colombianos podemos contribuir a que esto se logre? Porque como usted lo ha dicho, esto no solamente es parte del trabajo que haga el ejército nacional, sino también de todos nosotros. Sencillamente esto nace del seno de todas las familias, donde criemos a nuestros hijos con valores, con honestidad, con transparencia, a que trabajen por el bien de toda la ciudadanía, ahí es la semilla de la paz, y eso es lo que tenemos que hacer todos.